Muy bien, y lo habíamos anticipado, estamos con el doctor Gastón Ayeri, flamante presidente del Colegio de Abogados de Azul. Del Departamento de Judiciales de Azul, sí. Gracias. Te lo dije. No, me lo dijiste, es verdad, es verdad. Sabés que en la última nota estabas ahí como... Estamos en campaña. Muy joven, muy joven Gastón, un contricante azuleño de mucho peso, con una historia familiar. Más grande, un abogado de mayor trayectoria, un abogado que tiene a sus padres y otra historia familiar que también habían sido presidentes del colegio. O sea, el Departamento de Judicial... Tenían los números todos cantados, digamos. Era una estructura que realmente venía mucho más sólido por ahí que nosotros. Nosotros veníamos con el día a día y el hablar con cada uno de los abogados en el minuto a minuto, en esta idea de construir, porque recorrimos 11 localidades. El Departamento de Judicial de Azul son 11 localidades. El colegio llega a 11 localidades. Es muy grande, es el colegio más grande territorialmente hablando, de la Provincia de Buenos Aires. Claro, de hecho, hoy comentado cuando arrancó el programa, digo, hubo un tiempo, un proyecto para que Tandil tenga su propia sede. Sí, eso es cierto. Siempre la descentralización se habló desde lo departamental. Nunca Azul, localidad, apostó a que Tandil se desprendiera. Eso es la historia que todos sabemos y que hemos vivido siempre. Por eso la resistencia de muchos tandilenses que han dado luchas en independizarse de Azul. Yo creo que hoy el punto está en otras cuestiones claves para poder avanzar. Gastón, yo te tenía toda la fe. Es cierto. Le dije, la última nota le dije, vas a lograrlo. Y faltaba todavía como 3 o 4 semanas. Faltaba, pero... Trabajar mucho y de esta juventud que te acompaña, que debe ser un caso único que un presidente de un colegio de abogados con un distrito tan grande, creo que no debe haber antecedentes tan joven. No, con 35 años de edad cumplidos este año no hay presidentes, lo cual también es innovador y ha repercutido en muchos lugares. Porque esto abre la puerta a muchos casos que realmente de jóvenes dirigentes de la colegiación, de la abogacía, que vienen trabajando mucho en jóvenes abogados, porque a mí me tocó presidir la comisión de jóvenes provincial en su momento de jóvenes abogados hace un año y medio atrás, no mucho. Entonces es como que no terminó la siguiente gestión que me sucedió y hoy estaba presidiendo uno en un colegio para todos los abogados, participando del Consejo Superior, que es el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, también que ahora tenemos esta semana la primera reunión en la Ciudad de La Plata, donde los 20 presidentes nos juntamos a trabajar en pos de lo que pasa en el futuro. ¿Qué implica esto? Digo, ahora vas a estar yendo y viniendo, estás a cargo de todo esto y... Acá ahora uno se desdoble, se parten partes iguales y lo mejor que pueden, porque lo primero de uno es el estudio, el estudio jurídico donde trabaja acá en la Ciudad de Tandil. Yo sigo trabajando con todo el equipo, con mi hermana, mi padre, en el estudio trabajando, todas las secretarias tal cual. Después trabajamos en lo que tiene que ver con el colegio mismo, con la sede de Azul, que vamos a estar yendo todos los lunes a Azul para poder trabajar, para tener mejor comunicación con los abogados. También un poco en la Ciudad de Tandil, en la asociación de abogados, porque eso uno no lo deja, hasta noviembre estamos en la asociación de abogados. No te pases de yo como la madre, porque la conozco a tu mamá. No te pases... No, prometo, prometo cuidarme. Y bueno, habrá que viajar a la Ciudad de La Plata constantemente para poder trabajar y principalmente abordar las temáticas que realmente al Departamento Judicial le preocupa y necesita, y principalmente Tandil, porque uno tiene corazón. Ahora viene todo lo que es reclamo. Digo, la justicia, últimamente, mucha gente la mira con una lupa, como diciendo, la justicia lenta no es justicia. Falta esta interpretación que le permite la Constitución a muchos jueces dar una interpretación y, no sé, aquellas personas que determinan que son culpables entran y salen, no quedan detenidas. Esto ofusca a la sociedad, da mucha bronca. ¿Cómo interpretan ustedes esto? Bueno, yo creo que de los colegios de abogados trabajamos en promover derechos y en esta idea de mejorar y comunicar a los órganos que son encargados de ejecutar lo que tiene que ver principalmente con el Poder Judicial, como es la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, o el mismo Poder Ejecutivo, ¿no? Tratar de interactuar con ellos para que mejore y baje eficientemente y rápidamente lo que realmente las personas que trabajan dentro del Poder Judicial puedan tener y contar. Uno de los principales temas es la cuestión edilicia. Cuando uno está amontonado en un lugar trabajando... ¿Son los otros días con el juicio por jurado que los familiares veían a los jurados y los increparon? Es muy difícil cuando vos en algo básico, como es lo edilicio, no estás contenido y no contás una infraestructura que realmente te permita trabajar correctamente, creo que ahí tenemos que trabajar. Como así también la cantidad de funcionarios que haya, como los cargos vacantes que hay, porque en la ciudad de Tandil hay cargos vacantes. ¿Cómo llevar adelante y efectivizar que el juzgado 2 de familia de la ciudad de Tandil se empiece a funcionar lo más rápido posible que en estos días a la brevedad va a empezar a funcionar, lo cual es positivo? Bueno, ¿cómo hacer que realmente el Poder Judicial funcione acompañándolos a los mismos funcionarios, no? Porque esto es un trabajo en conjunto. Un expediente es papel que no entiendo por qué no se hacen... Bueno, estás tocando un tema que justo a partir del viernes pasado, primero de junio... Digitalizado. ...es obligatorio, por una corda de la Corte, la digitalización de todo. Entró en vigencia. ¿Y le dicen que han derrumbado los... Sí, sí, en Mar del Plata, uno de los casos de Mar del Plata que tenía 14 pisos y tuvieron que vaciar. O sea, digo, cada expediente es una historia de injusticia porque hasta que no se hace... Son historias, son historias donde hay personas. Cada expediente que se derrumba, bien literal, que se derrumba con el edificio, o sea que primero apuntan a todo eso. A trabajar y mejorar lo que es la justicia, sí, realmente. Y estamos trabajando también con las reformas judiciales que se vienen realizando a través del Poder Ejecutivo que permitan al abogado seguir trabajando como debe y no perjudiquen a la comunidad, a la sociedad. Hay leyes que realmente son muy buenas y hay leyes que por ahí podrían ir en detrimento de determinadas cuestiones e intereses. ¿Por ejemplo? Hay que analizar mucho y trabajar lo que es la reforma del derecho laboral. Es un tema que hay que trabajar mucho y abordar, ¿no? Con críticas y cosas positivas también, ¿no? Porque las críticas a veces son constructivas y destructivas, ¿no? Pero hay que criticarlo para que sumar. Yo creo que hay que modificar muchas cosas, hay que mejorar en ese aspecto. También cómo son los procedimientos. La oralidad, que vos me decís la virtualidad en los expedientes. Bueno, pero también la oralidad y la celeridad lleva a que uno no tenga que tramitar un choque, un daño y perjuicio 10 años. ¿Por qué no 6, 8 meses? Entonces, causas laborales, ¿por qué tengo que esperar 2 años? Entonces, en el medio que gastes sin desempleo, todos los problemas familiares que se irroga. Bueno, hay muchas cuestiones que tenemos que trabajar y ayudar y acompañar. Pero de a poco se van generando los cambios, ¿no? Lo veo a Gastón y me gusta ese ímpetu porque además esto de estar en contacto todo el tiempo con la gente que te reclama, que te pide, a lo mejor a vos como cabeza visible, pero para que vos lleves ese mandato a tu... Uno formó un gran equipo y la verdad que yo tengo que reconocer que los abogados de Tandil han sido muy solidarios y han entendido este compromiso de cambio, ¿no? Porque nosotros ganamos una elección en el Colegio de Abogados Departamental gracias a los abogados de Tandil. Eso hay que destacarlo. Muchos abogados se sumaron y se comprometieron. Eran casi 400 abogados los que tenían habilitados a votar y votaron 330 abogados casi. O sea, eso es un compromiso. Una primera elección en casi 90 años. Digamos que en muchos años se buscaba como la comodidad, por así decirlo, de mantener las mismas leyes, de que bueno, va todo... ¿Cómo está esta vía? El estado de confort. Uno dice, transitamos cómodos esta cuestión. Bueno, cuando uno se mete realmente empieza a incomodar. Esa es la palabra. Empezar a incomodar en temas que la sociedad pide. Pide y reclama todo el tiempo. Yo creo que se puede hacer. Estoy convencido. Pide que los jueces actúen rápido. Pide que si mató a alguien le den la pena que se merece realmente. Que bueno, justicia. Sí, que funcionen. Que los poderes funcionen, que los organismos sean eficientes. Yo creo que hay que trabajar para eso. Tandil tiene que buscar eso. Dentro del departamento judicial, en las 11 localidades, buscaremos eso. Falta designaciones de otros funcionarios, defensores penales. Falta la designación del fuero juvenil penal de menores, la designación del cargo de ese juez. Faltan lugares llevar adelante con sus convocatorias y concursos. Creo que es importante que trabajemos en eso para que todo. Faltan muchos organismos. Ya habíamos hablado la otra vez que con el intendente está buscando el juzgado federal. Bueno, estamos abordando temáticas que realmente son preocupantes para nuestra ciudad. Las cuales tenemos que comprometernos y asumir para lograrlo. Puede ser que en el camino vayan transitando otras cuestiones. Pero hay que buscar y hacer para que se genere ese espacio. Sin dudas. Gastón, te agradecemos mucho esta visita. Bueno, felicitarte porque tenés un gran empuje, un ímpetu por esto de salir, como decías vos, de la zona de confort, de trabajar, de ir cambiando cosas que necesitamos que se cambien. O por lo menos que se cumplan las que están en esto de ir cambiando, cubriendo puestos. No sé. Yo creo que no hay que tenerle miedo a los cambios, no hay que tenerle miedo a los nuevos grupos de trabajo, a las nuevas personas que quieran involucrarse en cambiar y mejorar. Creo que hay que dar lugar a que podamos generar esos espacios. Gracias. Gracias a ustedes. Gastón Archeri, presidente del Colegio de Abogados, en la sede de Azul, bueno, acaba de asumir. Así que le espera un largo camino y mucho tiempo.